Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el michellene del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a toditos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán, tierra de poros valientes Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se te olvidó Que andábamos de pateros, hace tiempos de yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado, y ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Y aquí vamos otra vez compa Chuy Y arriba el rosario sin hablar con Pagilberto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro lado, pa' lucirlo ante su gente A su pistole hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo A las orillas del río Lavaba ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío, marchitaban su carita Pero aquel caserío, rosa era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaban por ella, podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril El tiempo así transcurría, cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Recuñado Recuñado Mira un Hola Como esperaba este día pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía o en el intento me muero Debajo de aquel ensino donde aquel lugar creció Aquel torbo campesino de Rosita se burló Luego la echó al remolino y el río se la llevó Tratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señora somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Ahí le va compa Julio Y arriba el pichilingue Sinaloa compa Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una metralladora Música Que si a Dolma Cario le iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia De allá del rancho las alas Y acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Música En el ranchito Vallesa De allí traigo este corrido Música Se lo delito a un gran hombre Se lo tiene merecido Su hijo fue quien lo pagó Para su padre querido Su nombre es Viborio Loya Música Por algunos conocidos Música De niño sufrió pobreza Pero logró superarla Música Porque es champeador mi amigo Y no tiene Diego a nada Siempre trabaja derecho Porque en peso de la nada Tiene ahora su compañía Música Música Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Música Levantaron cuatro muertos Que ha matado Catarino Música Música Catarino y los rurales Música Se agarraron a balazos Música Catarino echaba balas Los rurales Cañonazos Música Música Catarino les gritaba Música Cuando iba de puesta arriba Música Música Las balazos que me peguen Yo me los juro Con saliva Música Música Como la vez Música Música Ya me lo imagino Echando a la escena Música Como en la película Música Catarino les gritaba Música Brincando en cerco de alambre Música Aquí tengo que me coman Desgraciados Muertos de hambre Música Música Catarino les decía Música Que bonitos arenales Música Pararme de balazos Con los mentados rurales Música Música Ahí le va a aparecer Esta bonita canción Música Y arriba la gente La baja Música 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 Catarino les decía Música Abrazado de un capodo Música Música Todo en aquel parque Son puras balas de plomo Música Música Ya con esta me despido Música Por esos caminos reales Música Aquí termina el corrido De Catarino Y los rurales Primero me dieron alas Música Y ahora me quieren parar Música Yo no soy mono de alambre Música Que cuerda le puedan dar Música Yo no soy Juan Colorado Música Pero soy de Michoacán Música 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 Cuanto costara la sierra Música De Michoacán a Colima Música Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguilillas Allí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Música Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Música Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga Caerán muchos ni allá arriba Y ya se quedó triste el rancho Compa Fernando Se murieron las vacas Se acabaron los validos Oiga Música Música Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Música Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Música Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milfa Además el día que caiga Caerán muchos ni allá arriba Música Y un saludo para Elito Y tal copa Julio Música La tierra de Nayarit Es una de los valientes Música Desde la costa a la sierra No le temen a la muerte Robos, secuestros y muertos Se miraban diariamente Se miraban diariamente Música La sierra estaba adornada Con la mota y amapola Música El gobierno en su campaña Prometió que eso acababa Llegando Rigo al poder Su promesa realizaba Música Traque era una comandante De la ciudad de Ensenada Música Con fama internacional A él el valor le sobraba El comandante montaño De ninguno se confiaba Música Música Lo invitaron a la sierra Le tienden una emboscada Música Pero al rugir sus metrallas Solo los muertos quedaban Reconocían que a montaño Que fácil no se mataba Música Música En la cárcel de Tepic Ya no caben los matones Música Música Unos huyen del estado Otros están en panteones De los desaparecidos Montaño no da razones Música Estado de Nayarit Todo está ya controlado Música Gracias a Rigo y gobierno Vive su pueblo confiado Raúl Montaño Domínguez Es hombre muy respetado Música Música Las órdenes de arriba Siempre las he ejecutado Música Música Rulas, Elmo y Fonseca Siempre lo han acompañado A limpiar de delincuentes A Nayarit Que es mi estado Música Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes Ni tiempo le dieron Por eso las leyes El día que a mansalva Y cobardemente Me dieron la muerte Música En Brosville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Era decidido Miedo Le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de bala Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música En Brosville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado De ahí se fugó Se vino a Reynosa Su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música Vuela palomita Lleva el mensaje Que va de Reynosa Al lado americano Cuéntale a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chitocano Música En Caborca La cosechan Sobre arenas Sobre arenas Del desierto Música Tengo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad ser criticada Pero va a costarte un huevo Salazar Salazar Trae esa merca Tú sabes Que soy derecho El dinero No es problema Pero no me gusta el riesgo Si en tu opción Tú me la pones Me podrás doblar el precio Música Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Si pone Y la mente me despeja Voy a darle otra esquinita Ya está cerca la frontera Música ¡Suscríbete al canal! 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 Yo espero en el otro lado las cosechas de mi gente Con puros gallos jugados me la paso diariamente Siempre levantando vuelo a despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho me miran con mucho empeño Les llevo dinero y vino y algo pa' quitar el sueño Hasta mi caballo viejo se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores, nunca lo voy a negar Porque soy hombre derecho, me han sabido respetar La muerte siempre me busca, pero no me puede hallar De Sinaloa, California me anda buscando la ley Más no han podido agarrarme a pesar de su poder Sigo llevándoles polvo, no me ha tocado perder Me han visto por Sinaloa y por tierras michoacanas El michellene del año y mi pistola fajada Mientras que los federales buscan mi clave privada Les voy a dar una pista a mis compas federales Soy Sinaloense hasta el tope y no hay perro que me ladre La mujer es mi delirio y mi cuerno es mi compadre Tengo amigos donde quiera porque soy hombre de honor El que llega a conocerme le demuestro mi valor No importa cual sea el terreno, este gallo es muy entrón Adiós amigos sinceros de Sinaloa, California Mi nombre no se lo digo, se me borró en la memoria Digan que soy un mendigo, que no figuro en la historia Adiós a los judiciales y federales también Si se terminan los narcos, quien le va a dar de comer Mejor ya déjense de eso, yo los puedo mantener De pelo de puente grande, que en la sierra se internó Y el puesto que ahora ostenta, con otro lo negoció Algunos se hicieron contra y otros le dan protección Ha comprado funcionarios, los tiene bien alineados Hizo una alianza de campos, con Don Nacho y con el Mario Los detrás fueron sus socios y después se separaron El azul es buen amigo, siempre ha sido buen aliado Al cárcel de Sinaloa, con su astro se ha lo apoyado ¿Cómo no va a estar con ellos, si es compadrito del Mario? El Chapo, el Mario y Nachito, el poder unificaron Estrecharon más sus lazos, y al cárcel lo reforzaron Y aunque Don Nacho no está, su gente está de su lado Armamento de alto rango, de un nivel sofisticado Hombres con temple de acero, todos muy bien equipados Para defender la plaza, están al 100 preparados Si su poder es de jefe, no menos precio en su altura El viejo no está pesado, respeten su investidura Porque el valor y la astucia, no lo mide la estatura